Oh, quítate, 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 porque hay gente que tú estás orando Hay gente que tú estás orando para que Dios lo guarde Dios te dice quítate, ¿sabes qué? Oh, Dios mío, ay, ay padre déjame terminar ¿Sabes? En el 2009, porque Dios te escogió desde hace mucho tiempo Pero hay unos malvados que te han perseguido desde el 2009 Para que sepas que Dios te está hablando Fue el mes de octubre, 18 de octubre Pero te han perseguido hasta la fecha Te han perseguido hasta la fecha En el 2004, Dios mío, fue terrible Casi quería entregar el ministerio ¿Sabes? Hablaste con un hombre y lo llamaste Ay, Shandaraba Sodalaya Hay un hombre de Estados Unidos que hablaste con él también Y él te dijo quédate Pero en el 2011 se levantó una hija de Dios No puedo decir otra cosa porque estaba de carrera Y se levantó un malvado a levantarte calumnia Y para que sepas que Dios te está hablando Fue en el mes de marzo Fue el 4 de marzo ¿Sabes por qué lo sé? Porque ahora mismo estoy, abro los ojos y los cierro Y veo que tú estabas en la iglesia Ay, Jehová, ay, gracias Señor ¿Sabes? Y tú querías entregar todo Pero en el 2014 Ay, Jehová En el 2014 Todo el mundo Todo el mundo Porque Dios te comenzó a bendecir a la mala Porque la gente te cerraron La gente te cerraron Mandaron cartas a hablar en contra tuya Y hay una reunión que hicieron La reunión que hicieron fue en un club Y lo supiste después Se reunieron dos personas que admira Como profeta de Dios te digo Que este 2015 ¿Qué pasó? Fue simplemente tu historia Pero el 2016 Es donde Dios comienza a extenderte Más de lo que ellos piensan Alguien tiene que adorar Al rey del rey del rey Por favor Quítate 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 Y me pongo a una esquina Porque cuando hay una alteración Los demonios se dan cuenta a kilómetros ¿Sabes, pastor? Lo que vengo a declarar hoy Que muchos de ustedes Cuando lleguen a la iglesia Van a encontrar una alteración espiritual En el ambiente Los demonios que los perseguían Los demonios saldrán corriendo Saldrán corriendo Porque hay una alteración Ahora Cuando me pongo a una esquina